Más de 70 incendios forestales han atendido los bomberos voluntarios en lo que va a corrido de este mes de marzo. Las conflagraciones han dejado alrededor de 40 hectáreas de maleza consumidas. En lo que va a corrido el mes de marzo hemos atendido 84 incidentes, 54 forestales y 34 quemas. Es resaltar la labor que vienen realizando los bomberos de nuestra institución, es permanente las 24 horas del día. Quiero agradecerles enormemente a los señores oficiales, suboficiales y bomberos que están batallando estos incendios forestales en nuestra ciudad. También agradecerle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que siga llamándonos oportunamente, dándonos un reporte muy claro y muy preciso de los incidentes que se están presentando para nosotros poder controlarlos satisfactoriamente. El capitán Alexander Díaz reiteró el llamado a los ciudadanos. La recomendación número uno es nuestra línea de emergencia 119-60-27-48, con que nos informen oportunamente el trabajo ya queda mucho más fácil para nosotros. Asimismo, están muy pendientes toda la comunidad de las personas que al parecer le están ocasionando fuego a estos pastos vegetales o mantos vegetales tan secos que se encuentran en los últimos días en nuestra ciudad. Con las altas temperaturas estas conflagraciones se han incrementado.